Maestro, por fin, nada más que te llegué un poquito tarde, pero pues aquí está tu obra, junto con tu ayudante, que les damos el reconocimiento, con todo el honor que mereces por haberlo hecho maestro, te quedó bien bonito, y esto es la culminación del trabajo, y sin tu ayudante pues no hubiera sido nada, le damos el honor al maestro, maestro, ¿cuál es tu experiencia? Pues la experiencia es de satisfacción, de haber hecho algo y que quedó bien, como el cliente tenía sus expectativas, y como yo no tenía, hay que hacer algo bien hecho para estar entendiendo lo mismo, antes que halagar a los demás, como puedes ver, mira, acabo de regar ahorita, y ahí puedes ver que no se empozó nada el agua. ¿Qué es tu mejor ayudante? ¿Tú no la cambiarías por otro ayudante del aspecto masculino? Mi hijita es la mejor chalán del mundo. Eso es todo. Porque todos los chalanes son rebeldones y ya no quieren es más ni trabajar. Pero trabajan más las mujeres que los hombres. Exacto. Quieren trabajar poquito y ganar mucho. Ahora en este caso, la confianza que se tienen entre el maestro y el chalán cuenta muchísimo en el equipo. Muchísimo, porque se hace la mancuerna, se hace el gran equipo. Y con eso se hace, se hace lo que sea. No hay, no hay, no hay límites. Lo que quiero que, que de verdad, no te, no dejes de mencionar, o mira, acabo de regar, mira como, 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 como el agua corrió para los lados. ¿Eh? Esto es el centro de la loza, esta es la orilla. La orilla le tienes que dar músculo. Quería yo que vieras el tejido y que diría que vieras que se le deja un centímetro extra. Entonces tenemos dos centímetros en forma de arco al centro, más tenemos un centímetro más grueso en las orillas. Ahí está el brazo perfecto. Maestro, tú siempre cargas tu metro. Oh, siempre. Porque tienes que ser muy meticuloso en la medida. Sí, sí, no, yo, es más, yo te voy midiendo hasta cuántos pasos das. Sí, es que yo, yo cuando me vas a explicar algo siempre sacas, como si fuera tu enciclopedia, sacas tu cinta. No, es que esta es, este, para el soldado, su rifle es su herramienta, ¿no? Ya nada más lo que tengas que hacer, lo vas a hacer en el centro, ¿cómo? Pues a, 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 utilizando un hilo, levantando el hilo al centro, un mojo. Es cierto lo que dicen algunas personas, que cuenta más una cinta de medir que el ojo, porque el ojo nos falla. ¿Crees que en verdad el ojo llegue a fallar? Claro que sí, claro que sí. ¿Te ha tocado en alguna ocasión ver algo que hayas dicho desastroso porque se confió en su propio ojo? Mira, si no engañará el ojo, escucha lo que te voy a decir, que una vez, tirándole un venado, maté una vaca. No me agafé, ¿cómo estuvo? La risa a la hija de Toño. Disculpa, es que siempre digo que es la hija del maestro Toño, pero si quieres la dejamos así en la hija del maestro Toño. Por, por tu, por tu gusto. ¿Por su nombre? Sí, si quieres decir tu nombre y presentarla, porque la admiran mucho las personas, que tienen un gran respeto y una admiración por ser la única mujer que le ayuda a su propio papá en las labores de la construcción. Entonces, si tú gustas, la dejamos como la hija del maestro Toño, que ya la conocen así. Maestro, ustedes dos han hecho un gran equipo y le han demostrado, porque nos están viendo en el mundo entero, desde España, Brasil, Portugal. Nada, nada. O sea, esto es normal. Esta técnica, no sé si sea un secreto, ¿se puede platicar o después? Pues, mira, ¿qué te diré? Me da no sé qué regalar mis secretos, pero el secreto más grande está cuando se quite la cimbra, que la losa no se va a colgar. El más grande fracaso de todos los albañiles es que las losas se les cuelguen. Exacto. Y ocurre, de cada 10 losas que se cuelan, 7, si no es que 8, se van a colgar, porque hay un truco que está por abajo. ¿Cuál? Y hay otro truco que está en la varilla. Hay dos. Hay dos. ¿Los decimos o los dejamos en pendiente? Vamos a dejarlos pendientes, ¿me entiendes? Muy bien. Me parece muy bien, porque si alguien lo sabe, de hecho, vamos a retar a los amigos de YouTube, si alguien tiene algún conocimiento, pues también que aporte, ¿verdad? Claro. Todos tenemos que aportar un poco y, y más que nada, pues saber que entre dos personas, tu hija, que es tu mejor ayudante, tú no la cambiarías por otro ayudante del sexo masculino. No, hermoso. Mi hijita es la mejor chalán del mundo. Eso es todo. Porque todos los chalanes son rebeldones y ya no quieren es más ni trabajar. Pero trabajan más las mujeres que los hombres. Exacto. Quieren trabajar poquito y ganar mucho. Ahora en este caso, la confianza que se tienen entre el maestro y el chalán cuenta muchísimo con el equipo. Muchísimo, porque se hace la mancuerno, se hace el gran equipo. Y con eso se hace lo que sea. No hay límites. Lo que quiero que de verdad no te, y no dejes de mencionarlo, mira, acabo de regar y mira como el agua corrió para los lados. Está perfecto nivel en la losa. Esa es una maravilla. En la loseta no vas a gastar más dinero. Mira, aquí se ve el nivel. Yo alcanzo a percibir que hiciste un trabajo fenomenal porque le dejaste un leve toque, según mi opinión, hacia arriba. Para que jamás en la vida. Al centro, exactamente. Jamás en la vida se va a colgar esto. Es imposible. Es imposible. No, y no está eso ahí el truco. Pues bueno, ya me obligaste a decirte. A ver, dímelo, di una vez, maestro. Ahí te va, hombre. A ver. El truco no está tanto en que notas que hay una milésima de centímetro levantado en el centro. Esto es el centro de la losa. Esta es la orilla. La orilla le tienes que dar músculo. Quería yo que vieras el tejido y que diría que vieras que se le deja un centímetro extra. Entonces, tenemos dos centímetros en forma de arco al centro, más tenemos un centímetro más grueso en las orillas. Ahí está el brazo perfecto. Maestro, tú siempre cargas tu metro. Oh, siempre. Porque tienes que ser muy meticuloso en la medida. Sí, sí. ¿Cuál es? Es más, yo te voy midiendo hasta cuántos pasos. Sí, es que yo, yo cuando me vas a explicar algo siempre sacas como si fuera tu enciclopedia, sacas tu cinta. No, es que esta es, para el soldado su rifle es su herramienta, ¿no? Ya nada más lo que tengas que hacer lo vas a hacer en el centro. ¿Cómo? Pues a utilizando un hilo, levantando el hilo al centro. Un poco. Es cierto lo que dicen algunas personas, que cuenta más una cinta de medir que el ojo, porque el ojo nos falla. ¿Crees que en verdad el ojo llegue a fallar? Claro que sí, claro que sí. ¿Te ha tocado en alguna ocasión ver algo que hayas dicho desastroso porque se confió en su propio ojo? Mira, mira si no engañará el ojo. Escucha lo que te voy a decir. Que una vez, tirándole un venado, maté a una vaca. No me hagan ver. ¿Cómo estuvo? La risa a la hija de Toño. Disculpa, es que siempre digo que es la hija del maestro Toño. Pero si quieres la dejamos así, la hija del maestro Toño. Por tu gusto. Oh, por su nombre. Sí, si quieres decir su nombre y presentarla. Porque la admiran mucho las personas, que tienen un gran respeto y una admiración, por ser la única mujer que le ayuda a su propio papá en las labores de la construcción. Entonces, si tú gustas, la dejamos como la hija del maestro Toño. Que ya la conocen así. Sí. Bueno, la hija del maestro Toño. La mujer es la... No, no, está perfecto. Porque tú sabes. Sí, no. Se da que hay albañiles y... Pero no hay albañiles. Ah, sí. Sentejala así, ¿me entiendes? Ahora que sí, aquí ya que estás, te quiero decir delante de la cámara que el respeto es lo más importante y que ella está aquí avalada por su papá y avalada por mí. Que yo no valgo nada, pero tú sí vales mucho. Porque tú eres... Todos valemos. Pero para mí tú eres el que vales y por eso pido al nombre tuyo que haya un gran respeto hacia ti como un gran maestro y hacia tu hija que es una digna alumna de un digno maestro. Sí, 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 sí. Y para mí tú eres un gran amigo y siempre... El respeto por encima de todas las cosas y de todos los intereses. Exactamente. Y bueno, el respeto y también ser muy educado en los comentarios que sí han sido... Te digo que les agradezco mucho a los amigos de ti que han hecho comentarios muy bonitos, muy positivos. Y yo como les digo ahí que si hay algún comentario que no me parezca adecuado para ti que falte el respeto a tu dignidad y a la dignidad de tu hija pues yo inmediatamente lo quito o que a mí no. A mí que me digan lo que sea. ¿Por qué han inventado tantas cosas de mí que ya me tienen en un plan más alto que Juan Gabriel? ¿Piensan que soy más que Juan Gabriel en otro aspecto que ya te has imaginado? Pues mira, yo digo que en este mundo hay de todo. Y si no este mundo sería aburrido. ¿Me entiendes? Tiene que haber un poco de todo. Así es de que a estas alturas en estos tiempos ya aquí te pasa de que... Maestro, ustedes dos han hecho un gran equipo y le han demostrado. Porque lo están viendo en el mundo entero. Desde España, Brasil, Portugal. Sí, porque también salen comentarios en otros idiomas. Perú. Hay un amigo de Perú que te admira muchísimo. Mándale un saludo a Perú, por favor. Un saludo a todos todos en el mundo. El de Perú te admira bastante. Bueno, todos, pero el de Perú en particular siempre está al pie. I know you too, guys. Muy bien. Y aquí está la hija del Maestro Toño, una digna representante de la mujer mexicana que llegamos a la conclusión, como todos lo queríamos ver. Y como dice el Maestro Toño, aquí está el pisón. Si resistió el pisón, ¿qué no resistía, Maestro? Sí, sí, sí. No, no, sí, mira, mi pisón está exageradamente tosco. Exacto. Porque me falta herramienta, porque realmente se hace con una malla de fierro en forma de rombo. Con un marco, un bisel de... ¿Cuánto pesa esto, Maestro, por favor? Oh, esto pesa... Uf, no pesa nada. Mira, Maestro, toma la cámara, me voy a poner a pisotear y grábame a mí. Ahí está, a ver. Mira, para que me pongan. Mira nomás. Para los que me quieran. Aquí está el pisoneando. Ándale, míralo, qué agresivo te pusiste. Y con una mano. Qué barbaridad. Y con una mano. Ya no preso... ¡Ey! No vais a destruir mi herramienta. Ah, yo pensé que lo ibas a quebrar como los rockeros. Como los rockeros. Rompe la guitarra. Esta es la bandera del Maestro Toño. Esta es la bandera del Maestro Toño. La muchacha es bañil. La planta, sí. Arriba. Okidoki. Ahí está. Honora, que honor merece. Bravo. Chao, hasta la vista. Bravo. Chao, hasta la vista. Chao, hasta la vista. Ándale, mira lo que agresivo te pusiste. ¡Qué barbaridad! ¡Y con una mano! ¡Ya no preso! ¡Ay, no ves a streaming herramienta! ¡Ah! Yo pensé que me ibas a quedar como los rockeros. Como los rockeros rompen la guitarra. Esta es la bandera del Maestro Toño. La muchacha es bañil. ¡Arriba! Okidoki. Ahí está. ¡Oh, no, que honor merece! Bravo. Bravo, hasta la vista. Bravo. Pesa. Uf. No pesa nada. Mira Maestro. Este, toma la cámara. Me voy a poner a pisonear y grábame a mí. Ahí está. A ver. Mira nomás. Ándale, míralo. Qué agresivo te pusiste. Y con una mano. Qué barbaridad. Y con una mano. Ya no preso. ¡Ay, no ves a streaming herramienta! Ah, yo pensé que lo ibas a quebrar como los rockeros. Como los rockeros. Rompe la guitarra. Esta es la bandera del Maestro Toño. Aquí va el Maestro Toño. Y la muchacha de bañil. De la de sí. ¡Arriba! Okidoki. Ahí está. Honor aquí. Honor merece. Bravo. Chao. Hasta la vista. Bravo. Bravo.